La captura de Sadono por los servicios secretos norteamericanos supone el final del incidente de Indonesia y los timoreses. Los servicios de información del ejército confirman que existe una relación entre su Adi Sadono y la red de tráfico de... El gobierno de Timor ha aceptado la presencia de tropas americanas en Timor Oriental. La administración Bauer señala que este primer paso... Ni subestimar el coste de la democracia, ni sobreestimar el coste de una alternativa. ¿Seguro que es SOZ? El análisis de Ekelon de las cámaras de seguridad del aeropuerto tiene un margen de error del 2%. Debe ser la última caja con virus. Si SOZ llega a abrirla, infectará a miles de personas y habrá una gran epidemia. ¿Qué consigue SOZ con esto? Sadono está acabado. ¿No se puede evacuar? Ya, tiene el contenedor allí abajo. Hemos comprobado que está activado. Ahora está en tus manos, Fischer. ¡Ah! Ya llega el taxi. Hay un camión de carga a punto de entrar. Es tu oportunidad. Les he preparado una pequeña distracción. Así tendrás suficiente margen para entrar en el aeropuerto de Los Ángeles. No hace falta que me lo pongas tan fácil. No quiero que te canses. A tu edad, ya sabes. Si alguien te ve, tendrás que decir que te has perdido y ya sabes, adiós a la misión. Tengo la sensación de que eso ya me lo has dicho alguna vez. ¡Gracias! Buenas tardes. ¿Qué ocurre? Normalmente no me paran hasta el siguiente control. Ni idea. Lo tenía apuntado en mi hoja de trabajo de hoy. ¿Qué onda? Pues ya nos veremos. Cuídate. Bien, Fischer. Ya estás en el aeropuerto. ¿En serio? Pues ha sido demasiado fácil. En resumen, hay fallos de seguridad. Y me temo que no eres el único que se ha colado. S.O.D. también. S.O.D. y el último N.D. 133 y un montón de mercenarios recién contratados que se hacen pasar por empleados de lax. Apuesto a que se acaban de vacunar contra la viruela. Así que su temperatura corporal será mayor de lo normal. No tenemos elección. Tienes que eliminarlos. Tienes que eliminarlos. Tienes que eliminarlos. Ahí, alguien ahí. Un trajito que está bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Buen trabajo, Fischer. Gracias. 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 ¿Qué? Comprueba los paneles. Solo los vuelos de llegada. Ya lo hablamos. Sí, de acuerdo. ¿Y qué hay del vuelo de Meatway y el de Las Vegas? No quiero diseminarlo hasta que desembarquen. Sí, pero ¿han salido del avión? Excelente. Solo unos minutos. Adiós. En mi opinión, no parece un accidente. Los de seguridad ya lo han comprobado. Haría falta un cincel para cortar los clavos así. Sea como sea, nos toca repararlo. Salgo en una hora y no tengo ganas de hacer horas extras. Creo que aquí pasa algo malo. ¡Alguien está disparando en el aeropuerto! ¿Eh? Pero... Tal vez veo visiones. No parece haber nada. Aquí todo está bien. Aquí hay alguien. Salve el reo, tío. ¿Qué es esto? Salve el reo, tío. 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 No podremos alejar el virus de Los Ángeles usando el Osprey. Necesitamos algo para sellar la caja. Solo el acero reforzado puede resistir la fuerza de la descompresión. Evacuaremos el aeropuerto para reducir la cifra de bajas a un millar o menos. Pero intenta llevarte la caja al sótano. Si la descompresión se produce dentro de algún tipo de contenedor, tal vez tengamos menos de 100 víctimas. Tengo una idea mejor. No nesa. Si, ¿qué es eso? El reo, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!